¿Cómo evitar el mal olor de los desagües? En una vivienda son numerosos los problemas que se plantean a lo largo de toda su vida útil. Uno de los más conflictivos, dada su persistencia y extensión, es el mal olor que con el paso del tiempo se genera y se desprende de las cañerías, tuberías y desagües. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Causa del mal olor Habitualmente el mal olor que se desprende de los desagües de una vivienda, ya sea esta una casa, apartamento o piso, es consecuencia del mal uso que se hace de su tubería. Eso es debido a que en reiteradas ocasiones estas funcionan como depósito de residuos, por lo que evitar esta práctica es fundamental para no generar un deterioro progresivo de la instalación. El mantenimiento es la clave. Para no caer en estos errores, además del consejo que hemos establecido en el punto anterior, es importante que evitemos el mal olor de los desagües implantando un hábito de mantenimiento de lo mismo, al que añadir las dos dosis de limpieza suficiente de estos elementos básicos en toda la residencia. Remedios infalibles Ojo a las obstrucciones, debemos retirar aquellos objetos que no dejan pasar el agua. En más de una ocasión, el mal olor deriva de estos elementos, pues crean una acumulación de residuos innecesarios. Limpieza de los sifones, pensado para neutralizar el mal olor, es vital que periódicamente se limpien. A esta actividad, también hay que sumarle la extracción del tapón de limpieza, para evitar la persistencia de residuos generadores del mal olor de los desagües. Cuidado con los productos químicos usados. Cuando esto se produce, es importante que diluyamos su contenido y nos prevengamos de posibles reacciones tóxicas, pues es muy probable que estos productos entren en contacto con nuestra piel. Uso de la sosa y derivado de carácter tóxico, también hay que tener cuidado con su uso y evitar reacciones. Este producto, fundamentalmente, su versión de 200 miligramos diluida en agua caliente, funciona para arrastrar cualquier obstáculo, llevándose con ella los olores que acumulan estos elementos. Remedios caseros. Sin embargo, si todo esto no logra acabar con el mal olor de los desagües de tu vivienda, siempre podemos hacer propios los remedios de nuestra abuela. Para ello, se debe mezclar vinagre, un vaso, medio litro de agua, 100 gramos de bicarbonato, verterlo por la tubería e inmediatamente en el mismo lugar, la misma cantidad de agua caliente. ¡Gracias!